¡Suscríbete! 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 ¡Me voy, señores! Para el que número 1 ¡lo arrancó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me voy, señores! Para el número 1 ¡Está la Paloma con una humazed enero! ¡Dicen que sabe volar a Blanca! ¡Vamos a ver lo que ocurre! ¡Vanue el hijo! ¡A los correctinos! ¡Hallados, sí señor! ¡Muy mal, trucándose! ¡A la pie con el Mercedes! ¡Tierras del Campeonismo! ¡Está en adelante la camóngula! ¡Cuando está el tiempo! ¡Falta un rato todavía! ¡Me voy, señores! ¡Arrancó para el número 2! le dijo que era el campeón del trado de la república de Uruguay ahí está señores, se grunde la animada con el que sello, yo escucho los gritos yo escucho el gusto de Cumbay y el aplauso, bueno, bueno, bueno fue todo, fue todo fue todo arranpele, bueno, empezó a acudir este grande bueno bueno, hermanos señores estamos de todo vamos, vamos se pone de punta se quiere padecer el buceo se vuelve grande, este grande la camorra, se ronde señores este la camorra por adelante el hombre que le viene guardando silencio la reservada lo una seguramente se grande la camorra tal vez hace poco tiempo marido ahí se sube lo una el alberatador obvio señores, el animal del pelaje colorado empezó a mover los perillos por allá, se quiere manuquear el abogado, el peinacho ahí llegó a Rizzo que toca con el peso del animal queda alguien la segunda especial ya está sobrando palabra el canto grande salió le quiso pegar un tiro por el pico le muestro lo tanto le volvió a Ramón el canto tomó bueno y lo desazomó y bueno 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 que la silla es una Gracias.